Hay muchos pristas que han venido y me han dicho, oiga, deme trabajo, no te van a dar trabajo, es que me están ofreciendo en tal o cual, acéptalo, yo la verdad, lo que no te doy, no te lo quito. Y la otra, pues es una ansia de poder desmedida, que es por la que alguna gente que se ha beneficiado, algunas personas que se han beneficiado toda la vida del PRI, cuando ven que se acota precisamente, que sigan participando, pues entonces tan sencillo como, pues mejor me voy a otro lado donde pueda yo seguir teniendo ciertas canonjías. Entonces, pues insisto, una es la necesidad y la otra es la ambición. En el caso de Puebla fue que usted conoce a los pristas.